En esta actividad integral participaron estudiantes de primaria del Centro Escolar Emilio Sobalbarro, que tiene como objetivo dar mensaje al Cuido a la Madre Tierra. Aquí tengo platos, cucharas, foamy y papel crack. Me gusta que participen en estas cosas para cuidar a la Madre Tierra. Utilicé botellas plásticas, cartón, tapones, plástico, entre otros, que hoy en día debemos de reunirnos para evitar tanta basura en los ríos, mares y calles. A través de trajes reciclables, los niños modelaron en esta pasarela. Me encantaron porque buscaron bastantes materiales, tanto como discos de reutilizaje, buscaron cartón, buscaron vasos desechables, buscaron distintas cosas para hacer nuestros vestidos. O sea, algo que no todos tenemos esa imaginación, pero sí lo buscamos cómo hacer. Estos tipos de eventos son muy importantes, son muy motivacionales para nuestros niños, de que debemos de reciclar, de que debemos dejar la basura en su lugar, separar la basura, el vidrio, el plástico. Y pues, ¿qué más que todo? Verlos desfilar con trajes bonitos, con trajes dedicados. Esta expoferia también tuvo espacio para los emprendedores de cactus y suculentas. Es importante que nosotros los emprendedores realicemos prácticas amigables con el medio ambiente, el cero uso de pesticidas y la conservación de las especies nacionales, de la zona nacional. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!